¡Abran la puerta! ¡Ahora! Doctor, alguien tiene que darme una explicación. Quiero saber cómo está mi hijo. Respóndame. ¿Cómo está mi hijo? ¡Responda! ¡Quiero verlo! Señor, cálmese. Señor, por favor, trate de calmarse. El señor Secares temo en las manos. Hay que esperar. ¡Abre esa maldita puerta! ¡Abuelo! Abuelo, ¿cómo está mi padre? No lo sé, hijo. ¡Nadie me dice nada! ¿Qué vas a acabar? Señor, el señor Secares está herido. ¡Abre esa puerta! ¡Me escuchan! ¡Quiero ver a mi hijo ahora mismo! Si no me dejan entrar, lo haré a la fuerza. Abuelo, por favor, ya cálmate. Está bien, tranquilo. ¿Conocen al señor Secares? Es mi hijo, doctor. ¿Cómo está? La bala rozó el hombro. Solamente lo curamos. Pero no tienen por qué preocuparse. Él está bien. ¿Podemos pasar a verlo? Lo trasladamos a una habitación. Ahí podrán verlo. Síganme, por favor. Muchas gracias, doctor. Adelante. Hola, hijo. ¿Estás bien? Los dejo solos. Gracias. Oye, papá. Qué bueno que estás bien. No se pueden deshacer tan fácilmente de este hombre. ¿Dónde está Sirma? Estaba en el bar cuando me dijeron, así que no pude decirle. Está bien. La llamaré ahora. No, no la llames. Me diste un buen susto. Bueno, ahora son ellos los que tienen miedo. Saben lo que les espera. Adelante. Señor Secar. Sí, dígame oficial. El doctor me dijo que ya podía testificar lo que sucedió. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Adelante. Que se recupere pronto. Gracias. Mi padre estaba presente cuando ocurrió el incidente. Yo estaba ahí. El reporte médico dice que le dispararon en el hombro, señor. ¿Podría decirme qué fue lo que sucedió? Me dispararon mientras estaba en el parque. ¿Logró ver quién fue la persona que le disparó? Quiero saber, ¿por qué no le dijiste a la policía que Sesli te disparó? También te preguntaron a ti por qué no se lo dijiste. Siempre me ha gustado resolver mis propios asuntos. No me gusta que nadie más meta las manos. Espero que hagas lo mismo. Por supuesto que me encargaré. Soy tu hijo. No te preocupes. Voy a arreglarlo yo mismo. Suplicará por que lo mate. ¿Estás bien? No te preocupes. Fue solo un rasguño. Sé que estás bien. Ya pasé por donde estás. Y veo que eres igual de fuerte que yo.